Bueno pues hola que tal y bienvenidos a este gameplay, el videojuego que ya enseñé como descargar, llamado Elseworlds, espero que les guste, y pues como es la primera vez, empezaremos por elegir el personaje y ver las estadísticas de cada uno de ellos, bien vamos a empezar. Ahora escribimos el nombre del usuario que usamos al registrarnos en una página web, y la contraseña también. Damos Enter y aquí es el juego, esperamos que cargue. Como pueden ver ahí está, voy a bajar un poco el volumen. Bueno, por un momento... Voy a dejarle con el volumen alto para que puedan escuchar la clase que son cada uno, lo que pueden usar, así que voy a ir poniendo primero por el principal, y después iremos viendo de uno en uno. Mientras tanto yo no voy a hablar en ese lapso de tiempo, así que los personajes se irán explicando por fin solos. Hola, soy Elseworlds. Lucho con una espada larga. No seré muy grande, pero subestimarme es un grave error. Mi manejo de la espada es mortal. Hola, soy Aisha. Soy una poderosa maga. Viajo mucho en busca del anillo que me despojó de mis poderes mágicos. Pero este revés no me va a detener. Me alegro de conocerte. Llámame Rena. Soy una ágil elfa y una arquera inigualable. Además, domino gran cantidad de movimientos y patadas para el combate cuerpo a cuerpo. Me llamo Raven. Peleo con esta cuchilla y esta mano Nasod. Quien se interpone en mi camino solo tiene una elección. ¿Por cuál de las dos ha de morir? Soy una Nasod extremadamente inteligente. Me llamo Eve. En el combate, mis gravitones Moby y Levi me apoyan. Yo misma los construí y programé. Soy el heredero de la familia Seikor. Me llamo Chung. Al igual que ocurre con todos los miembros de mi familia, el día en que nací se colocó una piedra protectora personal en mi cuna. Más tarde, le di la forma de un formidable cañón. Soy Ara, de la familia Han. Soy experta en el combate con lanza y estoy bajo la protección del dios zorro Eum, mi acompañante. Hola, me llamo Elesis. El arma que prefiero es una pesada Claymore. Nadie puede detenerme. ¿Puedes llamarme A? Cuando mis dinamos me acompañan, nada es imposible. Como pueden ver, ahí está la descripción de cada uno de ellos. La mayoría tienen diferentes tipos de clases. Aquí pueden ver el tipo de... Aquí, en esta parte de aquí. Les irá mostrando cómo pelea cada uno de ellos. Y en la parte de acá, como pueden ver, todo... Hola, soy Gelsword. Lucho con una espada larga. No seré muy grande, pero subestimarme es un grave error. Mi manejo de la espada es mortal. Como pueden ver, aquí están las clases en las que pueden transformarse conforme van subiendo de nivel. No es que todo sea a la vez. No es que vayan subiendo de uno en uno, sino que, por ejemplo, al subir al nivel 15, tienen que escoger entre cualquiera de estas tres. Y el próximo, no sé en qué nivel sea, pero igual tienen que escoger entre cualquiera de estos tres. Entonces, bien, eso es básicamente. Cada uno tiene diferentes habilidades, cualquiera de las que elijan. Por ejemplo, se eligen, en este caso, a ella, que es con la que más me he familiarizado, por así decirlo. Por ejemplo, si eligen a esta chica de aquí, que es la maestra de esgrima, se enfoca más en luchas de cuerpo a cuerpo. Y la otra de aquí, que es la piro caballera, se enfoca más en lo que es ataques a distancia. O ataques especiales, como quieran llamarla. Bien, ahora lo que vamos a hacer es elegir el personaje, porque... Pues se nos va el tiempo, y los videos van a ser de 40 minutos, porque... De hecho, el juego es bastante largo, entonces... Creo que será lo mejor. Entonces, la verdad es que estaba... Yo tengo un personaje en mi otra cuenta, con Saber, pero... Saber, Saber. ¿Qué era? No, de... A ver, es Élesis. Entonces, así que... No sé qué personaje elegir, la verdad, pero... Voy a elegir por... Por el diseño, más que nada. A ver. Soy entre esta y esta. Bueno, creo que voy a elegir a la chica, ¿no? A ver. Soy Hara, de la familia Hara. Soy experta en el combate con lanza, y estoy bajo la protección del dios zorro E1, mi acompañante. Pues, no, 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 yo creo que me quedo con esto. Soy una poderosa maga. Vamos con esta. En un próximo... En una próxima idea, cuando ya haya más gente y eso, pues, daré una... Si ustedes lo desean, puedo subir... Bueno, de hecho, sí voy a hacerlo. Voy a subir más... Voy a decir, otros gameplays, pero con diferentes personajes. Con los que más pueda. Para... Creo que tendremos por el rato, de hecho. Así que... No sé, la verdad. Estoy indeciso. Solo en esto se nos va a ir casi la mayoría del tiempo. A ver, ya, ya, ya. Puedo hacerlo más serios y voy a quedarme con... Pues... No sé, vamos con esto, ¿ya? Con esto. A lo mejor con esto. Ya, ya, ya. Mucho tanto. Vale. Ahora tenemos que elegir un nombre para el personaje. O el apodo, por así decirlo, que vamos a tener. Eh... Este nombre va a estar en el... En el chat. Así que... Pues... Voy a ponerle mi nombre de... Mi nombre de usuario, porque... Va a estar un poco extraño, en fin. Ya está. Eso está en mi nombre. Si quieren, pueden regalarme como amigo. Y podemos hacer juegos en línea y todo eso. No soy muy bueno, pero... Lo importante es... Pasar ahí, todo chévere, jugando... Un chance. Ya está. Gracias. Yo también. Bueno, pues empecemos con la guía. Pues en el acomodo del micrófono. Hija de la familia Han, que protege desde hace generaciones el agua de las almas. Nuestro estilo de combate... Es nuestro orgullo. Con él servimos al bien del reino. Lo cual nos coloca en una alta posición. Como miembro de la familia Han, mi obligación y mi pasión, siempre han sido entrenar constantemente. Siempre estuve convencida de mis propias fuerzas. Hasta esta noche. Aquella noche, los demonios atacaron el pueblo entre alaridos espeluznantes. Hice cuanto pude, pero mis fuerzas no bastaron contra semejantes seres. Me acorralaron y huí hacia una casa, lista para la batalla final. Pero de repente, el suelo comenzó a temblar y se abrió bajo mis pies. Caímos juntos hacia las profundidades. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré tirada sobre el frío suelo de un altar subterráneo oculto. Entonces, ante mí se apareció una silueta oscura que se me antojó conocida. ¡Aren! ¿Pero qué hacía allí mi hermano? ¿Aren, dices? Hacía mucho que no oía ese nombre. Quería el Eldrid Lunar. ¿Pero para qué? ¡Ah! ¡Qué pesadez! La espada de mi demoníaco hermano se alzó, pesada y amenazante. Superada por la situación, retrocedí con paso inseguro. De pronto, mi mano se cerró en torno a una pequeña y afilada aguja del pelo que debía de haber caído del altar. Una intensa energía me inundó, poderosa y clara. Según descubrí después, había despertado sin saberlo a un zorro divino. Me salvó la vida aquel día y se convirtió en mi protector. Cuando volví en mí, mi hermano había desaparecido junto con el fragmento de Eldrid. Así, el dios zorro y yo comenzamos a viajar juntos. Yo, para encontrar a mi hermano, he un el dios zorro para romper el sello de la horquilla. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya estamos aquí en el juego. Disculpen que tengan que estar ahí y se vende y bajan el volumen, pero... Bueno, de hecho, en fin, no tengo que hacer eso. En fin. Vamos a continuar con la historia. Lo que tenemos que hacer es simplemente avanzar. Ahí está, eh, la verdad no tengo mucho, no sé cómo funciona exactamente la, el personaje, pero, vamos a ir a descubrirlo igual. Bueno, esta es la guía, siempre les va a pasar al principio, pero me voy a hacer, ok, no hay problema. Bien, para poder correr, lo que tienen que hacer es pulsar dos veces la flecha hacia adelante o hacia atrás, y empezar a pulsar. Con la, con la Z, eh, soltamos, los ataques normales de espada, y con la, eh, con la X, igual. Para soltar ataques especiales es la A, S, D, F. También podemos usar la, W, W, Q, E, R, pero, estas tendremos que desbloquear comprando tickets, o intercambiándolos con otros jugadores que, eh, nos cambiarán por objetos, o, o, por monedas que conseguimos aquí, aquí en el juego. Eh, por ejemplo, en este juego no pueden comprar, en la tienda, porque tendrán que usar, monedas, él, pero esas monedas de él se consiguen, con dinero real. Si ustedes decían, pues pueden, eh, comprarlas. Al lado derecho, como pueden ver, están las misiones que vamos a cumplir, y aquí están los datos que necesitamos para cumplir la misión. Bien, en este caso, eh, aquí están los, el, el, la recompensa, y aquí está la misión. Bien, aquí abajo está el botón, en caso de que, a veces, están en misiones extra, así que tendremos que darle aquí en aceptar misión, o si desean cancelar misiones, también pueden darle en cancelar la misión, también. Bien, aquí está, aquí está, aquí está la, la habilita. Vamos a continuar. Y, lo tenemos que avanzar. Vamos por el mundo. Y estamos ya. Bien, vamos a nuestra primera misión, que es, matar a uno de esos, sirvientes. Y ya está. Ya está. Como pueden ver, aquí nos dice que tenemos que dar click, en finalizar, tenemos que dar click en finalizar, al acabar cualquier misión, valga la redundancia, y nos dan nuestras recompensas. Entre ellos, nos pueden dar, eh, pociones, para recuperar vida, eh, voluntad, eh, ¿qué más? Bueno, no me acuerdo, disculpen por, eh, esto, pero es que no me acuerdo bien los nombres. Pero, también nos pueden dar, eh, prendas, que son, nos ayudan a mejorar, si conseguimos todo el set, nos ayudan a mejorar nuestras técnicas, la defensa, el ataque, precisión, eh, entre otras cosas que tenemos, eh, en los stats de nuestro personaje. En este caso, como pueden ver, nos acaban de dar, eh, eh, déjame ver, y nos acaban de dar, eh, eh, déjame ver, y nos acaban de dar. algo chicos, damos en OK y luego para avanzar aquí está en el mouse podemos darle al clic izquierdo o al clic derecho para de una vez cancelar todo aquí están, bien para equipar para equipar los los implementos a nuestro personaje, damos clic derecho, como pueden ver aquí está en este caso bien aquí arriba, voy a explicar esto primero porque la guía está así aquí arriba está el mapa aquí está el mapa, aún no se ve bien pero estos son los escenarios tenemos varios escenarios que se irán desbloqueando conforme vayamos pasando el juego y tendremos que cumplir la mayoría de misiones en esos escenarios tenemos en tres niveles, normal, difícil y experto dependiendo de la misión que nos envían tendremos que entrar en cualquiera de los tres podemos entrar por dos maneras, para realizarlos nosotros solos o cumplir la misión con otras personas bien vamos a ver por ejemplo en esta ocasión como pueden ver no, bueno esto es esto bien, damos en el escenario que nos dice y ahora vamos a darle en en iniciar con F8 ese es para hacerlo con otras personas, con otros usuarios y si queremos hacerlo nosotros solos lo hacemos en la opción de abajo ahí está, nos vamos a comenzar rápidamente estaba cargando y vamos ahí con la primera misión lo cual creo que explico unas unas cuantas cosas unas cuantas cosas más y me despido bien, si pueden ver al matar a cada uno de estos enemigos nos dan monedas, esas monedas no son el son monedas son monedas son monedas son monedas ED estas monedas nos sirven para por ejemplo comprar objetos o los comerciantes que se encuentran en el videojuego o podemos usarlas para revivir cuando nos maten que nos cuesta 10 monedas ED por ejemplo por ejemplo se ha saltado muy lejos por ejemplo es que está bastante bien esta esta lista también sueltan objetos que tendremos que ir recolectando que esos objetos también a veces nos sirven para completar misiones de igual manera cuando acabamos de alguna misión tenemos que derrumbar la puerta o en algunas ocasiones simplemente tenemos que avanzar eh juntos con otras personas y sigamos rompiéndonos como tipo cristales o algo por el estilo aquí está el líder al que tenemos que enfrentarnos vamos a ver que tal no va dependiendo de cuanto de la velocidad en la que le maten eh recibían más experiencia eh recibían más experiencia y ya está no ha sido muy difícil ya que es la primera misión ya que vamos con el líder de aquel el otro se acaba de fugar deja tu mascota aquí vamos a darle hey 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 venate 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 me está costando la velocidad que con él no me costó mucho me está costando una barbaridad ya está ya está ya está ya está tenemos que coger todo esto porque nos es útil todo lo que podamos coger y ya está aquí está aquí está los puntos de ahí está la clasificación pues mi clasificación fue mala por así decirlo ya que me demoré bastante ahí están en la parte superior están los puntos L que conseguimos los objetos de la misión y la experiencia también vamos a darle en finalizar como ya saben y aquí están nuestros premios ya está ya ya está bien voy a explicar algo que pues no puedo explicar si ven esta esta Q que se encuentra aquí aquí la Q indica que ahí tienen que hacer la misión que ahí tienen una misión que cumplir vamos a hacer la última no por el momento no podemos acceder al a jugar con otros jugadores hasta que tengamos nivel 10 cuando tengamos nivel 10 entonces podemos vamos hacer los escenarios juntos con otras personas eso fue innecesario pero bueno no 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 que no pero no no Vamos a ver que se hace, no nos puede. Aquí también hay mascotas, la verdad no me gustan mucho las mascotas, para que sirven, pues las mascotas nos ayudan a recoger esos, aquí me falta uno, nos ayudan a recoger, aquí está, aquí sigue. ¿Ya? ¿Se murió? No. ¿Dos ayudan a recoger los objetos que van lanzando estos monstruos? Casi no tendremos que regresar nosotros por ellos, aunque a veces ni siquiera los recogen, no sé por qué, pero ahí está. ¿Estamos? Ya. Entonces la verdad no me parecen muy útiles esas mascotas. Aparte que, en mi opinión, para mí, no son nada atractivos. No hay nodos y tampoco, pero... lo que le guste, pues, puede tenerlos, ¿no? De hecho también hay misiones que tienen que cumplir, por ejemplo, dormir todas las partes del alma del animalito, el animalito ese, o... ¿o qué más tienen que hacer? Mmm... Mmm... Ejei... Un malísimo juego. Un malísimo juego. Un malísimo juego. pues... Ah, un dato importante que se me vio mencionar, ahorita que me acuerdo, es que si desgastan toda la voluntad, que es la barra que se encuentra en la parte inferior derecha, si gastan toda esta barra, no podrán acceder a los escenarios. Existen pociones que te vienen a recuperar voluntad, y también yo a veces salgo del juego y lo vuelvo a abrir, y se restauran los puntos de voluntad. No sé si eso sea siempre, pero a mí la verdad no me funciona. Como pueden ver, acabo de subir puntos de voluntad, lo cual está bien. La verdad es que al principio es bastante fácil, como todo el juego, aunque yo estoy aquí tonteando con el juego, pero... 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 pero no se preocupen, el principio es fácil, después de adquirir un poquito más de dificultad, el juego está bastante bueno. La verdad es que el juego está bastante bueno. el juego, yo les recomiendo que lo jueguen. Aparte también puedes combatir contra otros usuarios, dependiendo del nivel, y de parte de que estoy en esto, les voy a explicar esto ahora, dependiendo del tiempo, si no les explico en la segunda parte, porque si no, el video para subir al YouTube será bastante difícil. Bien, vamos a ver el tiempo, esperame un momento. Ahorita lo veo. 30 minutos, tenemos 10 minutos, bueno 31, tenemos 9 minutos. Bien, mientras tanto les voy explicando, qué son los puntos, esos dichosos puntitos. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? A ver, me voy, perdónenme si a veces hablo tonteras, pero es que, es que me enfoco en el juego y ya no sé lo que digo, y a veces también me, son incluso inestables y hablo cosas que no son. Así que me disculpan. Ya es algo normal, de hecho es un más ni siquiera porque estoy nervioso, y ya es algo normal en mí. Así que, es defecto de la fábrica, así que disculpenme. Bueno, pues, ¿qué les estaba contando? Ah sí, verán, eh, al nivel 10 se desactiva también para poder luchar contra otros jugadores, usuarios del, usuarios del mismo juego, claro está, ¿no? Entonces, eh, si hacemos 10 luchas seguidas, dependiendo de cuántas ganemos, tendremos un rango. Pero, el superior, el máximo, o sea, el más fuerte, o el mejor rango, por así decirlo, no sé si estará como S, más más, o triple S. Entonces, en los dos casos, es el más alto. Después, el que le sigue es el, eh, S, más, después del rango A, el B, el C, y el otro, no sé cuál será, pero... Pero, dependiendo de cuántos ganan, se irá, se irá, se irá, se irá, se irá, les irán calificando, ¿no? Así que, eh, me van a dar una paliza. ¡Esperan! 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 ¡Tamade! Ya está. Uh, para ser mi segundo video, la verdad es que no estoy... Muy nervioso que se diga. De hecho, tengo otros canales, en los cuales no subo Wendlings, efectivamente. Eh, subo... Música... ¡Ah, madre! Subo programas... Eh... Ya, ya, ahora sí puedo hablar. Uy, me pego. Eh, como les estaba diciendo, en otros canales no subo gameplay. En Play subo otras cosas como, que se yo, que se yo, bueno subo pistas, también me dedico a hacer pistas, que más, videos de anime, de hecho en este canal voy a subirlos, espero que les guste. Y nada más creo que el otro es de un grupo que tengo con un compañero, él hace las letras y yo las pistas, y él las canta, no? Bueno, esto no tengo nada más que hacer, vamos a finalizar. Si llegan ahí, pueden darle un vistazo, está, los canales están ahí en, en la recomendación de canales, ahí están mis demás canales, para las ilercias. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya debe haber llegado a los 40. Ahí está. No, vamos a poner que se quede, ahora tengo que hacer un escenario más y me despido. Bueno, a veces, no estamos, es difícil de hacer. Aquí está, te paso voy a explicar esto. Esta sección de aquí, son el árbol, el árbol de técnicas. Como pueden ver nos van a elegir entre cualquiera de estas dos, solo podemos elegir una. Después, ya no podemos cambiar. En un momento, vamos a pausar. Sí, no pueden cambiar, porque ya están definidas. Aquí están los combos. Conforme vayamos avanzando de nivel, y subamos de clase, tendremos la oportunidad de cambiar de combos. O, más o menos, aumentar. Aquí están, los de carrera, los de carrera con salto, y los de, los simples, por así decirlo. Así que, eh, pueden usar más o menos esto como una pauta para hacer sus propios combos. Eso también está, eso también está permitido. Claro, está, depende de la imaginación de cada uno. Y, pues, algo más, no, nada más. Hay puntos de, no recuerdo, creo que son puntos de... Bueno, pues, disculpen por este pequeño corte. Es que, lo que, pues... Bueno, me tuve un pequeño inconveniente. Así que, bueno, les iba explicando que... Eh... Al subir el nivel, nos van dando unos puntos que nos ayudarán a conseguir... O más dicho, a desbloquear habilidades. Como pueden ver, aquí, dependiendo del nivel que consigamos... Eh... Vamos a ir desbloqueando diferentes tipos de ataques. Y nos van a elegir entre dos tipos de ataques. En este caso tenemos... Tenemos el de... La derecha, que es un ataque... Por lo general siempre está un ataque físico y otro de... Eh... Especial. A veces, bueno, eso creo que depende del personaje más que nada. Pero en este caso, aquí pueden ver la descripción. Cuánto... Cuánto... Cuánta energía gasta. Que... La energía no se preocupe, no se irá recargando automáticamente. Y también podrán... Ir viendo las estadísticas de... Otros puntos, por ejemplo, los efectos que causa. Eh... Por ejemplo, en esta ocasión, el ataque dice que... Eh... Una vez que atacamos... Nos... Acerca nuestro adversario... Hacia nosotros. Entonces... Yo creo que me va a quedar con esta, la verdad. Así que... Ustedes son libres de escoger cual sea. La verdad... Como también... Soy nuevo con este personaje... Y yo voy a irla aquí por... Por conveniencia, por así decirlo. Así que... Por un lado, para hacer combos, si ustedes les gustan... Yo creo que esta habilidad está bastante bien. Así que... Ahí está. Estamos OK. Y está desbloqueada. Ahora... Para poder usarla... Porque apenas... Se desbloqueada... No la van a poder usar... Ya de... No es... Tendrán que... Arrastrar... Esto... Hacia aquí abajo... Como pueden ver aquí en las casillas... Que no se ve porque ahorita está el... El... El efecto este... Pero... Bien... Ahora lo que tenemos que hacer es... Podemos usar los mismos puntos... Porque... Podemos usarlos también para subir de nivel a otras técnicas... Por ejemplo, así vamos a darle más a la derecha... Como pueden ver... Ahí está... Y ya está... Subido de nivel... Hemos subido de nivel... A la técnica nueva... A nivel... Eh... 6 creo... No, 3... Y el otro... Hemos subido a nivel... 6... Creo... En la verdad... Pues ahí está... Bueno, una vez... Para guardar... El... Eh... Si quieren guardar... Le dan aquí... La misión ha terminado... Y ya está... Tan ok... Y aquí está... Aquí abajo están los... Para poner las técnicas... La verdad es que esta técnica de aquí... No me agrada... Así que... Voy a arrastrar esta... Y cambiarla... Por la que está actualmente... Ahí está cargando... Como pueden ver... Y ya está... Ya la podemos usar... Bueno... Eso es básicamente... Lo que... Lo último que les... Puedo explicar... Por este video... Porque... La verdad es que... Si va a trazar bastante... Más que nada... En... 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 Trabar el video... Porque... Para subir a YouTube... Creo que es un poco más rápido... Así que... Aquí lo dejamos... Espero les haya gustado... Si no lo explique bien... Ni tienen alguna otra duda... Díganmelo... Déjenlo... En los comentarios... Y si este video... Lo ven... O quizá ya... Este... Mejor... Relacionado con YouTube... Con los videos... Y todo eso... Ya hay más videos... Pues... Les recomiendo que vean... La... Las últimas guías... De este mismo juego... Que... De hecho... Las voy a hacer... Y... Ahí podrán incluso... Hasta... Haber mejores explicaciones... Porque ustedes saben... Primer video... Primer... En los inicios... Como que no me tienen muchas prioridades... Así que... Pues... Sabrán... Disculparme... Así que... Hasta la próxima... Y espero les haya servido... De algo... Por lo menos... Este... Gameplay... Hasta la próxima... ¡Gracias!